¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo extremadamente increíble, pero antes de enseñárselo no se olviden de dejar su like, suscribirse y recuerden que mis redes sociales están en la descripción, que tenemos canal de Roblox, otros canales por ahí en la descripción para que vayan a seguirme y recuerden que hago directo todos los días en Twitch, así que ven por ahí. Pero, habiendo dicho eso, el día de hoy vamos a crear la armadura de Minecraft más increíble del mundo. Como pueden ver en la parte de aquí atrás, está cada una de las partes donde vamos a crear. Yo sé que para la armadura solamente se necesitan cuatro partes, cabeza, pecho, pantalón y pies, pero en esta oportunidad vamos a hacer más de una armadura para que tengan diferentes efectos y así tengamos la armadura más increíble para pasarnos Minecraft de una manera bastante impresionante. Pero bueno, no les digo más y vamos a empezar a crear esta armadura súper increíble que aquí en primer lugar tenemos estos cuatro utensilios, cuatro cubetas que necesitamos de lava, pero vamos a hacer el reto más difícil. Yo sé que podría sacarlo de creativo y podríamos hacerlo y podríamos enseñarlo, pero vamos a intentar sacarlo de la manera más legit posible. Entonces, para sacar esas cubetas de lava, que no me sale la palabra cubeta, Dios mío, vamos a ir por madera y vamos a sacar rápidamente la madera que necesitamos para poder así sacar un iron que supongo que debe haber cerca porque estoy escuchando por ahí mobs. Creo que aquí en la parte de abajo hay mobs, así que por ahí debe haber alguna cueva y podremos sacar lo que vendría a ser el iron que necesitamos para esas cubetas. Así que vamos a hacer esto rápidamente por aquí y vamos a hacer lo primero. Supongo que por ese crafteo, porque son cuatro cubetas, supongo que ha de ser algo como los pies, como las botas. Entonces, si es algo como las botas, pues vamos a ver qué efectos va a tener esas botas. Vamos a hacer esto súper rápido, esto así y esto así para sacar todo de la manera más rápida posible. Agarramos un poquito más de madera y a ver, ustedes me van a decir en los comentarios cuál parte de la armadura les va a gustar más. A mí, sinceramente, no he probado ninguna. No sé exactamente ahorita qué tenga cada una, pero pues ya tenemos lo que vendría a ser el primer reto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir rápidamente, creo que por acá estoy escuchando ruidos. Miren, justamente estaba escuchando ruidos por aquí. Uy, hay esqueletos. Ok, eso va a ser bueno, porque con eso, quitándole esto de aquí, chicos, vamos a hacer que se quemen. Ahora que se quemen allí. Perfecto, mira, 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 se están escondiendo, se están tratando de esconder. Vamos a tratar de que no nos den. Y ahora que lo veo, vamos a necesitar comida. Por aquí había visto estos senos. Exactamente, vamos a agarrarlo y vamos a tratar de comer. Acabo de ver que hay un golem ahí que también podríamos... ¿De que podríamos matar al golem que nos den 3 de iron? Sí, vamos a ver si necesitamos más para eso. Pero pues mientras tanto vamos a hacer esto de acá en comida, que lo vamos a necesitar sí o sí. Y vamos a hacer una espada, que sinceramente a mí me gusta más pegar con la espada. Así que vamos a hacer esto por aquí y vamos a ver si podemos meternos ahí sin necesidad que nos terminen matando. Ok, tenemos aquí a un esqueleto. Vamos a acabar ya con él. Ahí, ya se murieron todos. Perfecto. Oh, mira, justamente acá hay otro esqueleto. Vamos a acabar con él. Ahí está. Rápido. ¡Uy, un creeper por atrás! ¡Uy, uy! ¿De dónde salió ese creeper? ¡Ay, Dios mío! Los primeros retos y ya está siendo bastante difícil. Ok, vamos a esperar a que este zombie se acerque. Vamos a hacer que no nos toque. Ahí está. Perfecto. Y escucho más... Escucho más monstruos por ahí, más mobs. Pero vamos a ignorarlos. Vamos... ¿De dónde están cayendo? Pero es que... ¡No, se me laggeó! ¡Se me laggeó! Tuve un pequeño percance bastante... Bastante feo. Y es que... Y es que se me laggeó el Minecraft y terminé muriendo por eso. Así que vamos a comer rápidamente esto. Y vamos a agarrar el iron que necesitamos para hacer las primeras botas. Se están dando cuenta que recién estamos empezando. Y la cosa parece bastante difícil. Yo creo que más que nada porque hemos tenido mala suerte. De que nos dice un lagazo ahí. Que no sé por qué nos dio un lagazo. Porque no tenemos nada para que nos dé un lagazo. Pero nos dio un lagazo. Escucho bastantes mobs. Y me da mucho miedo porque me están cayendo mobs de no sé qué. De no sé dónde. Y al final si se me laggea pues no puedo ni siquiera enfrentarme a esos mobs. ¿Verdad? Pero a ver. Vamos a agarrar esto rápidamente. Tenemos ya creo que suficiente iron para esto y para más. Ahí está. Agarramos el último. Y agarramos también un poco de carbón. Que el carbón nos va a venir bien para cocinar este iron. Lo que vamos a tener que usar para hacer la primera parte de los crafteos. De esta armadura súper increíble. Y ahí está. Listo. Lo tenemos. Perfecto. Yo no necesito más. Yo creo que ya con eso es suficiente. Y vamos a salir por aquí. Tengo tierra. Tengo tierra. Así que vamos a salir por acá. Vamos a subir. Y vamos a ver si ya con eso podemos hacer lo que hemos venido a hacer. Ok. Tenemos suficiente. A ver. Tenemos suficiente para hacer un horno. Pero igual ahí tenemos. No pasa nada. Que creo que no tenemos suficiente. ¿Verdad? No. Sí tenemos suficiente. Ok. Pongo el carbón. Pongo el esto. Y con eso tendríamos ya para hacer esto. Y tendríamos que encontrar lava. Ahora que lo veo. Tendríamos que encontrar lava. Y ¿Dónde podríamos encontrar lava? Porque tenemos en la parte. En la. Bueno. Podríamos irnos a hacer una. Espérate. 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 Tenemos aquí. Oh. Increíble. Ok. 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 Tenemos obsidia. Y tenemos iron también. Bueno. Tenemos esto que la verdad no nos interesa. Y tenemos para hacer también iron por ahí. Ok chicos. Tenemos aquí lava. Perfecto. Con esta lava vamos a poder hacer lo que queremos hacer. Y bueno. Una vez que. Una vez que ya esté el iron. Venimos. Ya tenemos nuestras cuatro cubetas. Ya se sigue ahí cocinando aún más lo que falta. Pero ya que tenemos las cuatro cubetas. Vamos a ir rápidamente aquí donde encontramos el lugar. Que donde podríamos tener lava infinita. Bueno lava infinita no. Pero lava lo que necesitamos. Entonces vamos a agarrar. Ya tenemos los cuatro. Perfecto. Uy. No. No te quemes por favor Mora. Tenemos ya las cuatro cubetas de lava. Y ahora se está haciendo de noche. Así que vamos a tratar de hacer esto bastante rápido. Porque aún nos falta bastante para completar de toda esta armadura de Minecraft la más potente. Ok. Tenemos esto por aquí. Esto por aquí. Y tenemos ya nuestras primeras botas. Miren. Tenemos estas botas de para caminar en la lava. Ok. Si estas botas para caminar en la lava funcionan. Sería increíble. Voy a ir ahorita por la lava. Y vamos a ver eso. Ah mira. La segunda es muy fácil. Es con piedra. Tenemos piedra. Creo que si tenemos aquí. Bueno en la aldea podemos conseguir un montón de piedra. Pero primero que nada vamos a probar estas botas. Me las pongo. Y acá hay lavas. A ver. Increíble. Con eso ya tenemos chicos. Para ir al nether. Y que no nos pase absolutamente nada. Ok. Vamos a hacer la siguiente. Ok. Vamos a agarrar rápidamente todo lo que podamos de piedra. Porque necesitamos si no me equivoco. 8 espadas. Si. Creo que son 8 espadas. Así que vamos a necesitar 16 de piedra. Tenemos 12. Nos falta un poquito más. Vamos a agarrar esto por aquí. Esto por aquí. Ya se hizo de noche. Así que hagamos esto rápido. Ya tenemos la piedra suficiente para lo que hemos venido a hacer. Ahora. Me voy a quitar las botas. Porque no quiero que le pase nada. Ahí está. Las botas las dejamos por aquí. Y vamos a hacer las espadas. Para eso. Pues vamos a poner allí un montón de palitos. Vamos a hacer las espadas. Y tenemos allí ya un montón de espadas. Y vamos a hacer el segundo crafteo. Que esto la verdad. No sé si me van a dar una espada o algo. Una pechera. Una pechera de oro. Y esta pechera que me da. Y esta pechera que me da. Bueno. Esta pechera de oro. Yo siento que me acaban de estafar. Porque no me ha dado nada. Armadura más 5. No, no. Esto no me ha dado nada. Bueno. Vamos a ver. Está anocheciendo. Así que vamos a intentar dormir un ratito. Y vamos a ver. La tercera parte de la armadura. Al final no me fui a dormir. Me fui a ver lo de la pechera. Porque no entendía. Y es que va a aparecer. Una pechera normal de oro. Que es la que teníamos aquí. Nos la pusimos hace un rato. Pero no es normal. Mira. Me la voy a dejar puesta. Para que cuando venga algún mob. Ustedes se den cuenta. Pero van a darse. Ahorita van a entender. Que no es una pechera normal. Que supuestamente. Exacto. Esta pechera no es una pechera normal. Pobre caballito. No es una pechera normal. Entonces eso va a estar bastante genial. Cuando alguien se nos acerque. Nosotros vamos a lanzarle un rayo. Y ese rayo va a ir acabando. Con los mobs que se nos acerquen. Ahora. ¿Por qué estoy matando pollitos? Porque el tercer encantamiento. Bueno. La tercera parte de las armaduras. Es con pluma de pollo. Entonces vamos a sacar la mayoría de plumas que necesite por aquí. Y tener cuidado con los mobs que tenemos cerca ahora. Yo no sé si debería irme a dormir. O no. O no. A ver. Vamos a acabar con este pollito. Antes que nada. Perdónenme pollitos. A ver. Quitamos eso por ahí. No se me vaya señora vaca. Y por aquí debería haber más pollos. Miren. Aquí hay más pollos. Perfecto. Vamos a ver si nos dan las plumas que necesitamos. Y aprovechamos. Y también. Acabamos con algunos esqueletos que tenemos por ahí. Que los necesitamos sí o sí. Porque recuerden. Que otra de las cosas que tenemos que hacer. Es con. Es con este. Uy. Justamente aquí acaba de explotarle a uno. Me acabo de dar cuenta que no he comido. Vamos a comer para que no nos terminen matando. Muy rápido. Ok. Ahí se acercó. Otro más. Uy. 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 Se acaban de convertir. Ok. Se acaban de convertir en. Ok. Tengo que tener cuidado yo también. Que de tantos. De tantos rayos también me llegan a afectar a mí. Y ya está. Creo que acabé con ellos. Mira. Me voy a quitar eso por el simplemente hecho de que. Puede ser perjudicial también para mí. Y vamos a ganar rápidamente. Llevar rápidamente lo que necesitamos. Creo que ya con este tenemos todo. Y nos vamos a regresar para allá. Ya nos quitamos la pechera. Que no quiero terminar muriendo yo con mis rayos. Pero se dan cuenta que ya estamos armando rápidamente. Lo que vendría a ser nuestra armadura súper potente. Y súper increíble para las peleas en donde estemos. Ok. Vamos a tener muchísimo cuidado con este esqueleto. Acabamos con él. Y vamos a intentar yo creo que dormir. Porque ya no quiero que sea de noche. A ver señor. Señor aldeano. Me deja por favor dormir. Muchas gracias. Vamos a dormir. Y al despertar. Ya ahorita veremos que terminamos haciendo. Ok. Ya sé. Ya me dormí. Ahí te dejo la cama. Se te buggeó. Vamos a comer esto rápidamente. Que no quiero que me pase absolutamente nada. Y el tercero es con plumas. ¿Recuerdan que les dije que necesitábamos plumas? Bueno. Necesitamos plumas. Y ahora tenemos otra pechera. ¿Qué hará esta pechera? No tengo la menor idea. ¿Qué es lo que podrá hacer esta pechera? Pero dice que es inrompible. No sé la verdad. ¿Qué hará esta pechera? Pero ya tenemos dos pecheras super potentes. Entonces vamos a dejar aquí las pecheras que luego nos van a servir quizás para irnos al Nether o irnos a pasar Minecraft. Que eso sería un buen reto para nosotros. Así que si quieren que pasemos ese tipo de retos no se olviden de dejar su like y suscribirse para que podamos hacer ese tipo de retos super increíbles. Ahora me doy cuenta también. Bueno necesito hilo. Hilo tenía. Tengo uno. Vamos a ver. Esto lo podemos conseguir en la noche. Ahorita vamos a conseguir pan y vamos a conseguir arena. Que esto lo podemos conseguir muy rápido por aquí. Vamos a quitar esto por aquí. Un gusto señor aldeano. Tenemos aquí pan. Y por aquí creo que teníamos arena porque estábamos cerca a un laguito por aquí. Vamos a conseguir un poquito de pan. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Me llevo este pan. Este pan es mío. Y tenemos por aquí arena. Sí miren por aquí tenemos arena suficiente. Que nosotros nada más necesitamos. Creo que era para tipo para un casco. Entonces necesitamos 5 de arena. La sacamos con la mano porque al hacerme ya una pala aquí sería creo que una pérdida de tiempo. Y nos vamos a llevar el doble. Nos vamos a llevar 10 de arena. Perfecto. Tenemos esto por aquí. Y nos vamos a regresar. Vamos a hacer el de pan. Vamos a hacer el de arena. Y cuando tengamos también ya la noche vamos a tratar de sacar el de hilo. El de hilo que lo necesitamos también. Ok. Vamos a dejar esto por ahí un rato. Y necesitamos. Bueno esto ya lo tenemos para comer. Necesitamos el pan. Sí cierto. El pan. El pan. Que tengo acá un montón de pan. Así que vamos a sacarlo. Vamos a hacer todo el trigo que podamos para hacer pan. Ahí está. Perfecto. Y tenemos el siguiente. El siguiente es un casco. A ver. Este casco que tiene. Dice. A ver. Vamos a ver que. No sé que tiene. Vamos. Uy. Saturación. Uy. Uy. Lo que me dio este casco. Ok. Este casco tiene saturación. Para pasarnos Minecraft yo creo que esta armadura va a ser muy muy fuerte. Así que no se olviden de dejar su like para ver. Si ustedes quieren que me pase Minecraft con todo esto. Y ya solamente nos faltaría chicos. La redstone. Y nos faltaría el hilo. Que tenemos uno. Y nos faltarían tres de hilo. Que lo conseguimos muy rápido de noche. Así que. Vamos a ver. Vamos a agarrar esto que ya lo tenemos. Perfecto. Y ya tenemos otro casco más. Eh. What. No. 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 Miren esto. Lo increíble que es. Estamos viendo literalmente todos los mobs. Y también podemos mobs. Poder mobs. Va. Podemos ver mobs aquí abajo. Me enredo. Una disculpa chicos. Me enredo. Ok. Este casco creo que es mi favorito. Y es el más increíble. Y es que tenemos. X-Ray. En un casco. Ok. Eso está perfecto. Ahora nada más necesitamos. Eh. Redstone. Y necesitamos que caiga la noche. Así que lo que yo voy a hacer chicos. Es meterme aquí abajo. Encontrar la redstone. Subir. Y esperemos que cuando suba. Ya sea de noche. Y ya podamos. Ya podamos acabar con. Con. Con los monstruos para tener hilo. Y pues ya tendré la redstone. Así que. Me esperan un ratito. Venimos. Porque me voy a buscar redstone. Y no quiero que sea tedioso para ustedes. Ya volvimos. Ya se hizo de noche. Ya tenemos la redstone. Así que solamente nos faltaría. Encontrar el hilo. Pero vamos a hacer rápidamente. Creo que es un pantalón. Si no me equivoco. Esto que vamos a utilizar con la redstone. Así que sí. Exactamente. Tenemos un pantalón. Que creo que nos va a hacer. Nos va a hacer saltar. Exactamente. Nos va a hacer saltar. Y vamos a buscar. Yo creo. Que vamos a buscar. La última parte. De. Vamos a botar toda esta basura. Que no la necesitamos. Y yo creo que vamos. Uy. 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 Un creeper. Uy. Uy. Un creeper. Uy. Uy. Un creeper. Y me acaba de destrozar esto. Menos mal que ya habíamos agarrado los pantalones. Y ya. No pasa nada. Ok. Teníamos ya el casco. ¿Verdad? Tenemos el casco de pan. Que era este de aquí. Si no me equivoco. Y vamos a agarrar esto rápidamente. Y nos lo vamos a poner. Uy. Uy. Lo que se está viendo. Es increíble. Vamos a ponernos este también. Uy. Puedo saltar y más. Ese no me lo pongo. Porque puede quemar a lo que esté haciendo. Y vamos a agarrar esto. Y ya tenemos parte de nuestra armadura ya casi hecha. Lo único que vamos a hacer. Vamos. Yo creo que cambio esto con esto. Porque. Uy. Uy. ¿Qué está pasando? Caídaleta. Super salto. Dios. 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 Uy. Uy. No sé. ¿Qué está pasando? Está ahí. Y se puso un montón de cosas por ahí. Ok. Vamos a encontrar. Vamos a tratar de encontrar. Lo que vendría a ser estas arañas. Que estas arañas. Lo que nos va a permitir. Es que tengamos ese hilo que necesitamos. Y mira. Justamente por ahí. Hay una araña. Vamos a acabar con ella. Vamos a buscar más. Y vamos a hacer. Lo último que tenemos que hacer. A ver. Somos. Increíblemente fuertes. Supuestamente ahorita. Tenemos. Zombies por atrás. Tenemos ese portal ahí. Que teníamos. Y vamos a buscar. Me está siguiendo. Un mini zombie. A ver. Mini zombie. Mini zombie. ¿Qué pasa? Mini zombie. Ahí está. Los mini zombies son. De verdad. Uno de los mods. Que más. 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 Odio. Que vamos a buscar. Esas arañas chicos. Y yo creo. Es que estoy flotando. Es que estoy flotando. Miren esto. Es que miren esto. Es increíble. Bueno chicos. Vamos a buscar las arañas que necesitamos. Porque necesitamos nada más. Dos de hilo más. Si no me equivoco. Si. Dos de hilo más. Y ya tendríamos. Para. Miren justamente acá. Creo que no vamos a tener ni que buscar nada. Tenemos aquí a tres arañas. Vamos a acabar con estas arañas que tenemos por aquí. Miren ahí nos soltó uno de hilo. A ver. A ver. A ver. A ver. Ustedes cálmense. Que tengo la armadura más fuerte de Minecraft. La armadura más fuerte de Minecraft. Miren como me protege de todos. Ahí está. Acabé contigo. Y creo que tendríamos. A ver. Creo que no me dio. No me dio. Es increíble. Mira. Acá tenemos la última araña. Araña. Por favor. Tú eres la que me va a salvar. Tú eres la que me va a salvar. Araña. Ay. O sea. Me saltó por encima. Y no. No vi. Ok. Perfecto. Ya tenemos. Listo. Para terminar esto. Y vamos a dormir. Yo creo. Porque no quiero estar ahí enfrentándome a todos. Que podría. Porque somos súper fuertes. Pero yo creo que mejor nos vamos a ir a dormir. Que tenemos un zombie aquí. Que no nos va a dejar dormir. Exactamente. Y. Ahí está. Perfecto. Nos echamos a mimir. Nos dormimos. Ay. Dios mío. ¿Por qué estoy saltando? Estoy. Creo que. Creo que es parte de la armadura. Es parte de la armadura. Ok. Ya nos fuimos a dormir. Y ahora sí. Completamos lo último. Que necesitamos. Para hacer esta armadura. Que vieron por ahí. Cuatro de hilo. Pero me alejo de aquí. Con estos monstruos. Que se van a terminar muriendo. Por el fuego. De igual manera. No. Recuerden que me podría poner la otra. La de aquí. La de oro. Que es la que da como más. Este. Fuerza. O sea. Que da un rayo. Pero no nos lo vamos a poner esa. Ok. Vamos a poner esto de aquí. Esto de aquí. Y estas son otras botas. Ok. Estas. Estas me dan velocidad. Estas me dan para la lava. Para ir al nether. Y estas me dan velocidad. Pero miren. Salto y. Increíble. Esta es la mejor armadura. Que puedes hacer. Para pasarte Minecraft. O al menos. Una de las mejores armaduras. Para pasarte Minecraft. Bueno chicos. Completamos. Completamos. Todos. Todo. Y cada uno. De los niveles. Para esta armadura. Super genial. Así que chicos. Si a ustedes les gustó. Este tipo de video. Si ustedes quieren más videos. Así. No se olviden de dejar su like. Y suscribirse. Recuerden que si quieren. Que me pase Minecraft. Con toda esta armadura. Que la verdad. Es que. Se ve super genial. No se olviden de dejar su like. Una meta. De 2500 likes. Para más videos. Como estos. Así que. Dejen su like. Suscribanse. Y recuerden que hago directo. Todos los días en Twitch. Estará en la descripción. Síganme en mis otros canales. Y síganme en Instagram. Síganme en Twitter. Y muchas gracias. Por los dibujos. Que me han estado enviando. Así que nos vemos. En otra. Adiós.